Yo te vi por ti, llevando en el alma el dolor más grande de no ser feliz. Si un amanecer dentro de mi alma, por Dios te lo pido, tienes que volver. Cerquita del río, el brillo en tus ojos, el luz de las aguas, quiebra mis ojos. Por Dios te lo pido, tienes que volver bonita. Tus ojos, todo el viento se vaciar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!